Así es, mi querida Nicole, únete por acá a la sala para hablar de esto. Fíjense que con la excepción de Texas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que en las últimas dos semanas han reportado una leve disminución en el número de casos de COVID-19 en el resto de los Estados Unidos, pues hay una gran preocupación, Nicole, por el notable incremento de nuevos contagios. Fíjese usted, las autoridades dijeron que en 39 estados han visto un aumento en los casos, por lo que la nación debe de prepararse para un posible tercer pico de la mortal enfermedad respiratoria que en Estados Unidos, pues como sabe, ya ha cobrado la vida de casi 220 mil personas. Y además los expertos han advertido que este tercer pico podría ser el peor en este país. Según las localidades del país, ya han reportado una escasez de unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes más graves, aunque en términos generales han bajado las hospitalizaciones. Así que, entre todo, hay algo de buenas noticias. Parte del problema radica en que cada vez son más las municipalidades que flexibilizan las restricciones impuestas al principio de la pandemia, como por ejemplo el uso de cubrebocas en público. Bueno, yo creo que sabemos mucha más información acerca del COVID-19, aunque todos los días vamos aprendiendo también nuevas cosas. Y yo creo que eso ha ayudado, a pesar de que hay un alto número de contagios, el número de hospitalizaciones o cómo los médicos pueden regular esta enfermedad en particular es mucho mejor. Pero lo que sí es preocupante es que muchos lugares también han autorizado la reapertura de bares, restaurantes, al tiempo que algunas personas siguen obviamente pidiendo estas recomendaciones del distanciamiento social. Pero yo siento que mucha gente, Nicole, no ha bajado la guardia. O sea, está saliendo ya como que si ya está pasando la pandemia y no, seguimos en una pandemia, señora. A esto se le suma el reciente inicio de la temporada de la influenza, las bajas temperaturas en algunas zonas que ya empezaron en diversas regiones de la Unión Americana. Y esto, pues, incluso en México veíamos el primer caso de combinación de COVID-19 con influenza. Entonces, todo esto se puede venir a complicar. Claro que sí, por eso los doctores están recomendando que todos nos pongamos la vacuna contra la influenza muy, muy importante. Y bueno, con más de 875 mil casos confirmados, California sigue siendo el estado del país con más contagios de COVID-19. En segundo lugar, se encuentra Texas con unos 854 mil casos. Y Florida, en tercer lugar, con poco más de 755 mil personas infectadas. Y ya hemos visto, Stephanie, por ejemplo, que aquí en Florida se han levantado esas restricciones contra el COVID-19. En algunos restaurantes donde ya pueden entrar al 100% la capacidad de personas. A mí me preocupaba el otro día que iba a un restaurante cuando estaba todo lo de las restricciones, los bares estaban completamente cerrados. Acabo de ir a un restaurante en donde el área del bar estaba abierta y tú una vez te sientas te puedes retirar la mascarilla. Pero en el bar hay silla una al lado del otro y no hay distanciamiento social. Ese tipo de cosas sí es preocupante porque evidentemente con cuestiones así vamos a tener un aumento más de casos. Lo que sí está claro, que fíjate, esto me pareció muy interesante, que según un reciente estudio, las mujeres que son más propensas a contagiarse del COVID-19 sí son las que más pueden protegerse. Es decir, son aquellas que nos cuidamos más. Claro, los hombres son más propensos a contagiarse del COVID-19. Y las mujeres somos las que más nos cuidamos por eso. Y bueno, muy interesante, ¿no? Pues investigadores italianos hace poco entrevistaron a personas adultas en ocho países, incluyendo Estados Unidos. Y concluyeron que la mayoría de mujeres pensaba que el coronavirus es un problema de salud muy serio. Así es. Esto es sin duda algo pues importante que lo consideremos porque los mismos científicos nos están diciendo de este aumento. Y algunos estudios dicen que para enero pudiera aumentar. Así que tenemos que no bajar la guardia mismo, nos lo han dicho nuestros médicos aquí en el programa. El doctor Anthony Fauci también dio una entrevista en 60 Minutes este fin de semana y habló de que si los casos se ponen muy, muy malos en Estados Unidos, si la situación empeora mucho, pues sí, tal vez apoyaría el cierre del país. Así que están exhortando al público a que no bajen la guardia, que sigan usando la mascarilla, que guarden el distanciamiento social. Así es, y que no se pierdan tu cita médica hoy a las ocho y media porque estaremos hablando también de esta vacuna que ya todos queremos que salga al mercado, ¿no? Así que le tendremos más detalles sobre esto. Pero hacemos una pausa.